Hola, en este video vamos a crear una variable categórica. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, cree una variable que valga 1 si la observación es una mujer que maneja un segundo idioma, 2 si es un hombre que maneja un segundo idioma y 0 en cualquier otro caso. Agregue etiquetas apropiadas. Entonces lo primero que podemos ver es que la variable que se nos pide crear es una variable categórica que tiene 3 categorías, 0, 1 y 2, y que depende de si maneja o no un segundo idioma y además del sexo de la persona. Entonces vamos a Estata. Vamos a abrir la ENAO 2016 que tiene como unidad de análisis la persona en Costa Rica en el 2016. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a buscar si hay alguna variable que tenga que ver con segundo idioma. Entonces, veamos que sí. Aquí aparece una que dice dominio de un segundo idioma y es A22A. Entonces, vamos a ver que trae esa variable. Vamos a decirle label list A22A. Y dice que la variable es 0 si la persona no maneja un segundo idioma, 1 si sí lo maneja y 9 ignorado. Ojo que esta variable no me dice si la persona es hombre o mujer. Solo me dice si maneja o no maneja el segundo idioma. Por lo tanto, no es suficiente esta variable para hacer el ejercicio que se me está pidiendo. Necesito además otra variable que me indique el sexo de la persona. Entonces, vamos a escribir aquí sexo y resulta que la variable de sexo es A4. Entonces, digámosle label list A4. La variable vale 1 si es un hombre y 2 si es mujer. Entonces, ahora sí, con estas dos variables yo puedo hacer la variable nueva que se me está pidiendo. Que vale 1 si es una mujer que maneja el segundo idioma. 2 si es un hombre que maneja el segundo idioma y 0 en cualquier otro caso. Vamos a ir al do file para trabajar más ordenadamente en un do file. Y vamos a aprender una manera muy sencilla de hacer variables categóricas. No es la única. Hay bastantes maneras distintas de hacer una variable categórica. Pero acá vamos a aprender una de las más sencillas. Lo primero que habría que hacer es crear una variable e igualarla a 0. Entonces, yen, que es el comando para crear variables, le vamos a llamar x y le vamos a decir igual a 0. Ya tenemos una variable que es igual a 0. Ojo que en la variable que se nos pide crear hay un valor que es 0. Entonces, básicamente ya tenemos como una parte del ejercicio. Ahora dice que la variable debe valer 1 si la observación es mujer y maneja un segundo idioma. En STATA pudimos ver que si la observación es mujer, entonces la variable A4 vale 2. Y si la persona maneja un segundo idioma, entonces la variable A22A vale 1. Ojo que se me está pidiendo que las dos cosas se cumplan al mismo tiempo. Que la observación sea mujer y que además maneje un segundo idioma. Entonces debemos hacer uso de la condición Y. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la variable x valga 1 si se cumplen las dos cosas. Que la observación sea mujer y que maneje un segundo idioma. Entonces, para modificar la variable, el comando es REPLACE. Entonces, si le REPLACE x igual a 1, o sea que ahora x pase a valer 1, es siempre, no, cuando se cumpla la siguiente condición, if, o sea, si la variable A4 es igual, igual a 2. Recuerden que con if siempre la igualdad se escribe como igual, igual. O sea, 4 es igual, igual a 2 y, y la variable A22A es igual, igual a cuánto, vamos a ver, es igual, igual a 1. Entonces, y la variable A22A es igual, igual a 1. Deben cumplirse al mismo tiempo, por eso lo uno común y. Y, ya con esto, lo que voy a garantizar es que todas las observaciones que cumplan ser mujer y dominar un segundo idioma, pasen a valer 1. ¿Qué falta? Es el 2. Dice que valga 2 si es un hombre que maneja un segundo idioma. Entonces, debemos hacer lo mismo. Debemos hacer un nuevo REPLACE. Esta vez, quiero modificar la variable que valga 2. Entonces, replace x igual 2. ¿Cuándo? O sea, if, la variable de sexo me indica que es hombre y la variable de segundo idioma me indica que lo domina. Entonces, si A4 es 2 para mujer, pues ya sabemos que es 1 para hombre. Entonces, si A4 es igual, igual a 1 y, y además, se cumple que A22A es igual, igual, igual a 1. Ojo que, en los dos REPLACE yo le pedí que A22A sea igual, igual a 1, porque en ambos casos necesito que la persona maneje segundo idioma. La diferencia es que en el primer caso es mujer y en el segundo caso es hombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa con 0 en cualquier otro caso? Noten que cuando yo hice la variable igual a 0, todas las observaciones de la muestra se les asignó un 0 a la variable X. Luego le hice el primer cambio. Todos los, las mujeres que manejan segundo idioma pasaron a valer 1 y luego todos los hombres que manejan un segundo idioma pasaron a valer 2. ¿Quién quedó? Bueno, quedó cualquier otro caso, que serían todos los que no manejan un segundo idioma. ¿Y con qué valor quedaron ellos? Quedaron con un valor de 0, porque inicialmente se les había creado con un valor de 0. Bueno, entonces no me hace falta ponerle esta otra condición, sino que al haberla creado automáticamente igual a 0, pues nada más me tengo que preocupar por hacerle los cambios que sean distintos de 0, en este caso 1 y 2. Y entonces si yo corro estos tres comandos, veamos que STATA lo hace sin ningún problema. Y si le damos BROWSE X, se nos muestra nuestra variable, que tiene valores de 0, 2, 1, dependiendo si la persona es hombre o mujer y si maneja o no en segundo idioma. Entonces esta es la manera más sencilla de crear una variable categórica. La hago igual a 0, para tener el caso digamos default, y luego le hago replaces, tanto replaces como categorías tenga la variable, dependiendo de lo que se me está pidiendo. Ojo que es muy importante el uso de los ifs, porque justamente ahí es donde va a estar la condición, y ver si necesito un i o un o, dependiendo de lo que se me pida en este caso. Como se me pide que cumpla un sexo y que además maneje un segundo idioma, entonces el i es el conector adecuado. Y bueno, vamos a dejar este video aquí. En general se pueden hacer variables dicotómicas, de este modo, variables categóricas. Y en el segundo video vamos a ver cómo podemos etiquetar esta variable para que quede ya completa y bien bonita.